¡HOT TAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy tenemos otro echando al freno. Y hoy tenemos un echando al freno de algo que me da mucha rabia, mucho asco y que me hace demostrar que a veces el mundo del wrestling es un pozo de mierda, aunque en este caso no sea culpa nuestra. Sea culpa de los capullos que están presentes en él. ¿A qué me refiero? Porque alguno dirá, Jueto, normalmente te sueles enfrentar a esto para hablar de propietarios, de empresarios, de luchadores que han hecho cosas malas, etc. Que bueno, tiene cierto sentido, pero es que hoy no voy a hablar de nada de eso. Hoy voy a hablar de lo que para mí es dos personas más escasos del mundo del wrestling fuera del ring. ¿A qué me refiero? A los padres de Easy. Easy, para el que no lo sepa, es la joven, la niña que estuvo involucrada en feudo entre Bailey y Sasa Banks, en el cual ella era superfan de Bailey y Sasa Banks le rompe la pancarta, etc., etc., y que era superfan, etc., etc. Bueno, hasta aquí todo normal. Usar a una niña en una storyline, estoy pensando, por ejemplo, en el pequeño Nicolas, no está mal, el pequeño Nicolas, el título tag de WWE, no está mal, sí, siempre y cuando, se vende todo como una especie de storyline que funciona, que tal, que cual, el chaval está preparado para ello, el chaval se va a sacar, el chaval no va a aparecer, el chaval no va a intervenir. Hasta aquí bien, ¿vale? Ella ha aparecido un poco, él, perdón, Nicolas, ganó el título, se marchó, ya está, no pasa nada más. Ha habido otras storylines, por ejemplo, el hijo de Sandman, todos en un entorno muy tranquilo, muy desarrollado, nunca dentro del cuadrilátero, y la única persona que puedo recordar que ha peleado contra una niña es Kenny Omega, que peleó contra una niña de 11 años, en la cual literalmente a la niña no la tocó. Básicamente, el combate era no hacerle daño a la niña porque había un problema y que no recibiera moves. Más allá de que ese combate ya puede entrar dentro de lo que es moralmente difuso, para mí no, para mí el combate de Kenny entra dentro de lo que le gusta hacer a Kenny, por tanto, cero problemas, porque creo que no hay un enfrentamiento directo, no hay un problema con los niños, esa niña luego posteriormente no tendría ningún desarrollo en la storyline, igual que pasó con Yoshi Ico, es decir, son combates de Kenny que molan. Lo dice y fue distinto, porque esta era una niña, 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 era prácticamente un bebé y, bueno, un bebé, a ver, entiéndaseme qué es lo que he hecho. El tema es que ella era, pues eso, una niña muy pequeña que era fan. ¿Qué ocurre? Que todos entendemos que esta chica, siendo muy muy joven, no tiene que hacer nada o no tiene que estar peleando. La metieron en el ring, con 12 años, 11 años, 11 años creo que fue. La metieron en el ring a pelear, a tener un combate. Y como tuvo ese combate, hubo una serie de luchadores, los cuales, estoy de acuerdo con ellos, que dijeron que eso no se debía permitir. Que no era normal o no era habitual que estuvieran allí peleando los niños, porque es una niña muy pequeña, porque no tiene que hacer eso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema? Que, a partir de ahí, han usado a la niña como una especie de... Es que no sé definirlo sin usar una palabra ofensiva. Básicamente están usando a la niña para hacer realidad sus sueños. La niña tiene que ir a programas, la niña tiene que hacer entrevistas, la niña tiene que estar en los shows, la niña tiene que ser relevante en el mundo del wrestling. Y esto es muy grave, porque siempre hemos hablado de los problemas que generan en el mundo de la música o en el mundo del arte los niños, que son sobreexplotados desde muy pequeños. Básicamente problemas mentales, problemas de salud, problemas físicos, problemas personales, no tienen por qué estar con 11 años siendo ultra famosos. Entonces, lo que se convirtió en un one-off que WWE tiró bien, y esto no es culpa de WWE, o al menos no de forma directa, se ha transformado en el show de los padres de AC. Y el show de los padres de AC viene porque hemos hablado de que esta semana ha habido despidos, hablé con Alex Gómez de ello, no voy a centrarme en los despidos porque ya sabéis cuál es mi opinión, WWE es una multinacional, las multinacionales siempre actúan así, esto está bien, no, pero jajá, lol, dineros, ya está, sin ser un debate sobre otros temas. Pero los padres se dedicaron a burlarse del lince dorado, los padres se dedicaron a burlarse también de otros luchadores despedidos, bajo el argumento de jajá, lol, te jodes, porque te burlaste de mi hija. ¿A qué pasa con lo que te burlaste de mi hija? Básicamente, con lince dorado, se burró. Con lince dorado puso un tuit de ¡Ah, qué pena que te fuiste, tal, no sé qué, no sé cuántos! Básicamente, ¿por qué pasó esto? Porque nuestro amigo lince dorado, en un movimiento muy respetuoso, dijo que él no iba a aceptar que una niña reciba una choc slam cuando tenía 12 años. Y si, básicamente, se burló. Se burló. Literalmente, se burló de él. ¡Jajá, jódete, mucho ánimo en tu futuro! ¡Asqueroso! ¿Pero qué es lo peor? Que lo peor no fue esto. Lo peor fue lo que pasó con MSK. Para el que no lo sepa, es uno de los stakeholders de NXT. Un NXT que a mí me encanta muchísimo. MSK, MSK, como lo quieras llamar. Que está formado por luchadores de un nivel extremo, extraordinario. Lo hacían en Impact y era divertidísimo. Como The Rascals, lo hacían ahora. Mola muchísimo con Wesley y Nascarter, ¿vale? Que son Xavier y Wentz. Hasta aquí, bien. Desmond Xavier y Zachary Wentz. Molan mucho, son muy divertidos. Pero, en 2019, pusieron un tuit diciendo que no les parecía bien que una niña sin entrenar estuviera recibiendo un boom shell en ring porque puede sufrir muchos problemas. Porque puede tener grandes problemas de salud, porque puede tener muchas dificultades, porque puede haber heridos, etcétera, etcétera. Que hasta aquí es todo lógico, todo razonable y lo que diría una persona adulta. Si los luchadores que han peleado con Isi, por cierto, no tienen ninguna culpa. Yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho, pero no quiero culparles a ellos porque no es culpa suya, pero esto pasa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el padre, que es un hijo de la grandísima chingada, porque no tiene otro nombre, y tendría otro nombre, pero es otro insulto. Básicamente, se dedicó a ir en contra de MSK para que no se pusieran over desde que ha vuelto el público en NXT, porque, claro, atacaron a su hija. Y para ello, lo que ha hecho, entre otras cosas, es intentar recordar a Desmond Xavier que su padre había muerto con cánticos en la vida. Yo no sé si alguno de los que me estáis escuchando tenéis problemas familiares. Problemas familiares de vuestro padre, vuestra madre han fallecido, han desaparecido, no están con vosotros, etcétera, etcétera. Pero esos comentarios son posiblemente los más asquerosos que pueda haber. Está eso y lo que dan la vida sexual de una persona, más o menos para mí. Es decir, familia y vida personal de una persona son los más grandes que se pueden decir dentro de un cuadrilátero. Y todo esto se está haciendo en contra de los luchadores por parte de un padre. ¿Y qué es este padre? ¿Qué es esta persona? ¿Qué es esta Isimenia que se ha creado? No voy a poner fotos de ella, por cierto. Es decir, yo no voy a venir aquí porque sabemos perfectamente que este vídeo, si se ponen fotos de ella, lo va a denunciar el padre. Fotos de menores, tal cual. Ella ha vendido las imágenes, por cierto. Recordemos, el padre ha vendido las imágenes de esa niña. Pero ahora lo que vamos, a esto. Esto, esta magia que hay, este enfrentamiento, este festival, es de un pavo que ha estado guardando gente que en 2019 le dijo que su hija no podía estar en un ring. Y que él no puede meter a su hija en un ring con 12-11 años por dinero. Y esto está muy guay, que no es que la niña tiene mucha ilusión, evidentemente. Y sí, si quiere ser luchadora, seré el primero en apoyarla, como cualquier otra persona que quiera ser luchador. No con 12 años. No sin entrenamiento. No entrando en el ring porque estuvo en la rivalidad que tuvieron Bayliss y Sasha Banks. Oigan, pero es que eso no es verdad. Es decir, que sí, que estuvo en esa rivalidad, en esa foto, tal, y le quitaron el cartel. Ya está, es más, luego como él rompió el cartel, tuvo esta experiencia de conocer a su ídola, aparecer siempre, etcétera, etcétera. El padre se ha convertido en una figura que intenta controlar Full Sail, lo cual, pues, Florida, Full Sail en general, no es que sea un público que a mí me agrade mucho. Y les ha convencido de que es gracioso faltarle al respeto a un luchador y desearle la muerte. O desear que sus padres estén muertos, lo cual ya ha ocurrido. ¿Y qué va a pasar? Pues seguramente no pase nada. Porque tampoco es sancionable como tal. Bueno, vale, no me acaba de convencer esto, pero vale. No es sancionable como tal, acepto barco. Y encima, técnicamente, tú no puedes echar a alguien de una arena. Técnicamente, repito, luego le puedes echar. Pero tú no puedes echar a alguien de una arena simplemente por ser un capullo integral. Si puedes, porque hay reservado derecho a admisión, pero no van a hacerlo. Pero es que es lo que se merece. Es que de verdad, lo que se merece, que pase, es que les echen. Y que les prohíban la entrada. Al menos al padre, yo diría que a los tres, pero al menos al padre. Porque lo que está generando es una especie de... Bueno, primero, que está vendiendo a su hija por conseguir el pasta, lo cual es asqueroso. Y segundo, no solo es que esté vendiendo a su hija, que ya es grave. Es que está aprovechándose de su, entre comillas, fama para burlarse de otros luchadores. Y es que a mí, me parece que, me hace mucha gracia también, que hubo gente que defendió a los padres de Isi. De verdad. Apoyó a los padres de Isi. No, es que es el sueño de la niña. Con 12 años, el sueño de la niña puede ser muchas cosas. Pero igual que no metes a un jugador a la NFL, o jugador fútbol americano, contra adultos, no metes a una niña a pelear con 12 años. Porque para algo existen las categorías, porque para algo existe el que el wrestling es un deporte profesional, el cual tiene que ser entrenado previamente, si no lo quieres llamar deporte a malo espectáculo. Y sobre todo, que esto es una pelea por la fama. Todos sabéis, todos conocemos a Macaulay Cuklin, a Demi Lovato, a Miley Cyrus. Bueno, Miley Cyrus menos, pero también estaría ahí dentro metida. Serena Gómez, Justin Bieber, estrellas muy jóvenes. En todos los casos que he mencionado, la mayoría no son por culpa de sus padres. Es decir, la mayoría tuvieron éxito por tener talento tal y sus padres no fueron malas influencias. Por eso he quitado a Miley Cyrus, por ejemplo, que sus padres siempre la apoyaron. Pero, esto existe. Esto es constante. Y sabemos, y es notorio, que hay múltiples padres que destruyen la infancia de sus hijos por el mero hecho de que ellos tengan lo que ellos nunca tuvieron. Esto, por ejemplo, pasa si vais a ver un partido de fútbol, aquí de chavales, de aquí de España, con los padres. Los padres gritan a los niños como si sus hijos fueran a ser Messi. La mayoría de sus hijos no van a ser Messi. Es decir, la mayoría de sus hijos es que sepan dar una patada a un balón. Pero ellos se comportan como auténticos capullos. Es decir, se comportan como cafres. Por eso muchas veces los partidos de niños son más desagradables que los de adultos, porque los padres son auténticos gilipolles. Y si eso pasa a un nivel de mierda, como es el fútbol aquí en España, nivel de mierda de fútbol aquí en España, tercera regional, chavales alevines, chavales prevenjavines en equipos pequeños de barrio, ¿cómo no va a pasar en el Next Team? Y lo que es más importante, ¿qué tenemos que hacer para resolverlo? Lo primero, lo más importante es si ustedes tienen hijos, sé que la audiencia de nuestro canal es un poco más baja, pero si tenéis hijos no viváis vuestros sueños a través de ellos. Es decir, a mí me gusta mucho la lucha libre, el fútbol americano. Si yo tengo un niño o una niña, no les voy a hacer que sean wrestlers o jugadores de fútbol americano. Es decir, que ellos disfruten y que hagan lo que quieran. Porque por algo son niños y por algo tienen que disfrutar. Que hagan lo que quieran, entiéndase, dentro de un marco, dentro de que trabajen, de que se esfuercen, bla, 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 pero que puedan hacer lo que quieran, que no tienen que hacer lo que yo querría que hicieran. Hasta ahí guay. Hasta aquí todo lo que he dicho yo tiene un sentido. Pero ¿qué puede hacer el mundo del wrestling para esto? Lo primero, prohibir que gente así entre en las arenas. Y esto es muy fácil. Todos sabemos quién es el padre de Easy. Ha salido en fotos. Ha salido con la niña. Mira, si metéis en el perfil de la niña, tiene 850 fotos con él. ¿Por qué le dejan entrar a ese hombre en las arenas? ¿Por qué le dejan? Tú has tenido una foto con él fuera. Y luego, a ver cómo explico esto. Lo de Easy. Es que va a entroncar en otra parte. Va a entroncar en otra cosa. Que también me molesta mucho. Vemos dónde está en la última foto. En la última foto está con la foto fijada que tiene. Wow. Women of Wrestling. Vale. Partamos de la base de que aunque pone que va a trabajar ahí, no creo que vaya a trabajar. Básicamente. Porque eso ya sería muy locura y porque es muy pequeña. Pero fue una invitada de honor a este evento. Una invitada de honor que hace una entrevista que es que es maravillosa. Con Tessa Blanchard, con AJ Lee. Wow, como mola. Wow, que chulo. Guay, que espectacular. Tiene 14 años y la van a usar en una empresa de wrestling. Tiene 14 años y su padre se está dedicando a intentar cargarse en XT. Tiene 14 años y está pasando por cosas que la gente pasa por 21, 22, 23, 24, 25 años. Está todo el mundo. Todo el mundo. Tiene muchos fans. Tiene mucha gente. Tiene mucho... Oh, como mola Easy. Que guay. Que tal. ¿Qué tal? Es una niña que está haciendo vídeos en YouTube. Que está participando en empresas. Que está metiéndose en el ring. Que está haciendo todo con 14 años. Y que está en todos lados. Es decir, también participa en Bastet Open. Que a mí no me gusta. Es decir, a mí no me gusta, aunque me caen bien la gente que no participa. Es decir, la greca, sabéis que me cae bien. Bull y Ray. Depende del día. Pero, básicamente. Es que esta chica está siendo considerada como una estrella, como una celebrity del mundo del wrestling. Y esta chica está siendo considerada una celebrity del mundo del wrestling. Cuando sus padres son absolutos capullos. Y son los que llevan sus redes sociales. Entonces, a mí, sinceramente. El que esta mujer, esta chica, se va a transformar en una especie de figura maravillosa. Figura perfecta. Figura genial. Que no es culpa suya. Cuidado. Es culpa de su madre. Todos ha dicho. Y su padre, obviamente. Que esto se esté montando. Tanto esto como ella o son. Que son otros niños pequeños. Me da mucho asco. Lo digo ya. Me da mucho asco. Yo creo que es cierto que en las redes sociales. Cada vez los niños son menos niños. Cada vez están más en esas materias. Cada vez avanzan más rápido. Lo que queráis. ¿Vale? Será que soy un polla vieja. Lo que queráis. Esta niña, ahora mismo, es una figura pública del mundo del wrestling. Sabemos cómo es este negocio. No tengo que explicárselo a nadie. Sabemos que su padre se está encargando de mandar amenazas de muerte. Reírse de despedidos. Y que está intentando, básicamente, humillar cada vez que pueda a luchadores que han faltado a su hijo. Todo esto lo está viviendo alguien a la que le quedan 7 años. Repito, 7 años en Estados Unidos para ser mayor de edad. ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué cojones se está permitiendo esto? Es decir, ya no a nivel empresas porque sabemos que las empresas son un dislate. ¿Alguien me puede explicar por qué a nivel fans esto se permite? Es decir, ¿por qué a nivel fans alguien dice? ¡Buah! ¡Cómo mola que Easy ve a tener un puesto en una empresa con 14 años! Cuando no está preparada para ello. Con las dificultades que tiene. Con unos padres tóxicos. Ah, bueno, pero da lo mismo porque mira qué adorable es. Lo que es adorable ahora, lo que es maravilloso ahora y lo que va a ser genial, en un año puede transformarse en un puñetero desastre. Pero en un año no porque 15 años son muy pocos. 17, 18, 19 años se puede convertir en un desastre. Y esto lo hemos vivido fuera del wrestling. Y esto lo vivimos en la música casi 2 cada 2 años prácticamente, que sale una nueva historia juvenil y acaba destrozada por la vida, en el mundo de los actores. En todo este mundo. Entonces, yo necesito que alguien me explique qué hay que hacer para que esta chica no vuelva a aparecer en unos shows que está dentro de 4 años. Y no digo sobre todo esta chica, esta chica puede hacer lo que quiera, pero uno, que no se dedique a trabajar ya. Claro, esto que voy a decir yo de trabajar ya, bueno, todo, que está siendo un poco exagerado. No, 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 es que esta chica, mientras que yo estoy hablando aquí, vende camisetas. Es decir, literalmente, lo que habéis visto de si veis, hoy rindo homenaje a tal, vende camisetas. Vende camisetas por 32 pavos y gana dinero. Y gana mucho dinero por ello. Es que es alucinante. Es que vende camisetas, bueno, no vende camisetas, por así decirlo, como se dice. Está en una especie de empresa, la cual tiene un contrato con ella para que ella venda sus camisetas. Vale, hasta aquí, bueno, tal, no sé qué. Si vosotros buscáis Hot Tag en YouTube, que esto siempre me hace mucha gracia, no salimos nosotros. Bueno, salimos nosotros si nos buscáis a nosotros habitualmente. Pero si buscáis Hot Tag, lo que puede salir múltiples veces es Easy. Porque tiene un canal donde tiene una serie que se llama The Hot Tag. En It's Easy Mania. The Hot Tag with Easy Interviews, básicamente. Esta niña ha estado hace dos meses en All Out. Esta niña ha estado en dos meses entrevistando a Mickie James. Entrevistando a Jamie Senegal, a The Free Babes. Es decir, en backstage en NWA. En backstage en All Elite. En backstage en WWE. En backstage en prácticamente todas las empresas del mundo. Y esto, yo entiendo que a la gente le parece bien. Y le ilusiona. Porque, oh, cómo mola Easy y tal. Y esto no es un, yo tendría que estar en su puesto. No, ni de coña. Yo no tengo nada que hacer ahí. Yo no tengo que participar ahí. Yo no pinto nada ahí por mucho de ser periodista. Pero que esta niña está haciendo esto. Está dándose el dinero a los padres. Los padres lo estén aprovechando para lo que lo están aprovechando. Y que todo esto sea una constante de dar asco, dar asco, dar asco, dar asco, dar asco. Y a nadie le importa. Va a acabar en NWA. Quizás no hoy. Quizás no mañana. Quizás no pasado. Pero ya tenemos que dos luchadores no han podido tener un push decente en la empresa. Porque de repente nuestros amigos se ponen a descojonarse de ella. ¿Por qué? Porque es gracioso. Porque es muy gracioso el decir que es que no sabe pelear. Es que vaya tal. Es que vaya cual. El problema es que no es gracioso. El problema es que es grave. El problema es que estos son gente tóxica que entran en el negocio dirigiendo a una niña de 14 putos años. A la cual, por cierto, le dan bolas todas las empresas porque mira que adorable es. Nos tenemos que replantear muchas cosas. Porque con padres como Isi, que están aprovechando a ser su hija como se están aprovechando. Atentos al futuro que se nos viene en este negocio. Con esto me despido por hoy. Sé que es un vídeo muy duro y muy poco habitual en mí en cuanto a ser tan séptico con alguien. Pero es que de verdad, es que lo de Wenz, lo de burlarse de los padres, me parece tan asqueroso. Me parece tan fuera de absoluto lugar. Pero bueno, es lo que hay por desgracia, es lo que toca. Full Sail además, pues ya sabemos que el público no es que sea precisamente la mejor parte del show. Con esto me quiero despedir por hoy. Y eso, recordad, por favor, si tenéis hijos, dejad que disfruten de su fancia. No tienen que ser ya adultos trabajando con 14 años. Con esto nos despedimos. Repito, volveremos mañana con www.f. Recordad que el martes no, repito, no habrá TNI por problemas laborales. Pero lo que sí tendremos es, por supuesto, el miércoles una Wrestling Live. Yo me despido y hasta la próxima.